sindical de la empresa DAS del Dorado. Hace un momento comentábamos alguna situación que aparentemente es muy complicada. Habrían despedido personal, vamos a hablar con él y que nos cuente qué está pasando. Belgarejo, buen día, ¿cómo anda? Buen día, ¿cómo le va, Gustavo? Bueno, ¿es cierto que han despedido a 150 personas? Sí, hoy por la mañana vinieron a trabajar los compañeros y se quedaron afuera 175 compañeros que no le notificaron en su casa, como debería de ser, ¿no? Se encontraron hoy en las puertas de la empresa que no marcaba más su tarjeta. ¿El despido fue verbal o enviaron telegramas? Los telegramas inclusive lo estaban repartiendo acá, simplemente no le negaron el acceso diciendo que ya le llegaba su telegrama y son 175 compañeros. ¿Cuántos empleados en total tiene DAS en este momento? Y tenía 990. Ahora hay que restarle los 175 que ya no están activos, vamos a decir. ¿Es probable que haya más despidos? ¿Qué información maneja usted, Belgarejo? No sabemos, no sabemos. Nosotros lo que necesitamos es que los directivos de la empresa de la corporativa multinacional se acerquen con nuestros invitados, con nuestro gremio, que nos pase la información, queremos saber todo. Necesitamos saber todo. Por el momento estamos tomando medidas de fuerza adentro, los compañeros no están trabajando, los compañeros que fueron despedidos están todos en el comedor, también esperando alguna novedad de información. Y bueno, eso es lo que está pasando hoy, ¿no? ¿Se habían tomado las instalaciones de DAS en el Dorado por parte del gremio? En este momento los trabajadores están todos adentro, pero ninguno está produciendo, nadie está trabajando. Está de la idea acompañándole a los 175 compañeros que están afuera. Perdón, la medida de fuerza, digamos, la toma de la fábrica, ¿con qué objetivo es? ¿Para qué lo hacen? Nosotros lo que necesitamos es que termine esa situación. Nosotros no estamos pidiendo ni ventilador, ni agua fría, ni bono, ni nada. Nosotros lo que necesitamos son nuestros puestos de trabajo. Nosotros necesitamos mantener los puestos de trabajo. Esto es una multinacional que nuclea mucho de la Ciudad del Dorado. Y nada, es simplemente eso. Aparentemente habría bajado la producción. Ese es el motivo de la reducción de personal, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que bajó la producción. Nosotros tenemos bien en claro esto, que esto es un daño que nos han hecho las medidas, las políticas de gobierno nacional. Sabemos que la apertura de la importación en el producto determinado nos ha perjudicado muchísimo, no solamente a nosotros, sino también a otros tipos de sectores. Lo que nosotros también queremos, y estaría bueno que se acerque alguien del gobierno nacional y provincial y vea cuál es nuestra situación y pueda garantizar nuestros puestos de trabajo. Nosotros no queremos, ni hoy me pedimos ni ventiladores, ni agua fría, ni ningún otro tipo, ni siquiera bono. No, seguro. Queremos ir en el trabajo, mantener el trabajo, por supuesto. Mantener el trabajo. Sin dudas, ¿no? Aparte una época del año muy, muy complicada, quedarse sin trabajo ahora debe ser realmente terrible. También es cierto que si la empresa no está produciendo, no necesita tanto personal, digamos. Eso es, se sobreentiende. Lo que nosotros necesitamos es que el gobierno nacional, que es lo que llevó a todo esto, se haga presente. El gobierno nacional, el gobierno provincial, como son nuestros representantes, esta es una de las plantas más grandes que hay en la provincia, si es que no es la más grande. Entonces necesitamos que se hagan presente. Necesitamos que el gobierno nacional venga y esté junto a los trabajadores, los que movilizan la ciudad son los trabajadores, ya sean de nuestro sector o de otros, pero necesitamos que se hagan presente. ¿Han comunicado esto a la, digamos, a la organización a nivel secundario o a nivel federación de la cual ustedes dependen? Bueno, sí, 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 la federación nacional ya está acompañando esto, está acompañando la medida y hasta ahora, por el momento, esta es la medida. Los que estamos acompañando están avances, están todos parados. No sabemos cómo se va a hacer enlazar esto. Claro, porque si ellos pueden a nivel nacional, están en Buenos Aires, hacer algún tipo de presión también sería bueno, porque es como un trabajo de pinza. Usted desde El Dorado y la federación nacional en Buenos Aires. Sí, no, no, obvio, la federación nacional está acompañando, está haciendo lo suyo también, está llevando al frente las negociaciones, así que... Porque tomar una fábrica tampoco es legal hasta donde yo sé, y si ustedes no hacen algún tipo de denuncia en el Ministerio de Trabajo o en algún tipo de delegación donde se dilucidan este tipo de planteos, me parece que están haciendo algo ilegal, no pueden tomar... Yo no puedo ir y tomar la casa de un vecino y quedarme adentro y no hacer nada. No, no, nosotros sobreentendemos eso. Lo que tienen que entender el Ministerio de Trabajo, la empresa, la multinacional, que es una medida de fuerza. La documentación que nosotros tengamos que presentar, ya la presentamos. No hay más nada para hablar, del resto, si ellos nos quieren entender, buenísimo, si nos acompañan muchísimo mejor, y si no, bueno, estamos haciendo nuestro derecho a la huelga. Nosotros ya hemos presentado los papeles, las documentaciones que tenemos que presentar. Pero ese derecho a la huelga implica también impedir que otros compañeros trabajen si es que quieren hacerlo. No, no, es que no hay nadie que le están pidiendo, no hay nadie. La verdad que no hay nadie que le impida a nadie. Están todos solidarizados y nada más. Bueno, me carezco. Gracias por estos minutos, muy amable. Que todo mejore, por supuesto. Por supuesto. Chao, chao, chao. Red Ciudadana 96.1 Radio para los que aman la radio.